De Global Food Banking Network, en alianza con Pépsico y la red de Banco de Alimentos de Colombia, hoy entregaron cuatro camiones que estarán recogiendo las frutas y verduras que son donadas y rescatadas por el Banco de Alimentos de Medellín, Cali, Ibagué y Bucaramanga. Seleccionamos a Colombia porque el proyecto que presentó fue maravilloso. MoviFruber es un proyecto que tiene la firme vocación de apoyar a los agricultores, ayudándoles a no destruir la comida que no lograron comercializar y eso nos pareció bastante valioso. Estos cuatro camiones que hoy estamos entregando lo que busca es fortalecer las toneladas de fruta y verdura que estamos rescatando anualmente en el país. Estamos felices, una alianza estratégica entre la red mundial de bancos de alimentos, Pépsico Foundation, Fundación Éxito, Centro Diesel, nos va a permitir mejorar las capacidades en cuatro bancos de alimentos del país. Hoy estamos rescatando cerca de 22 mil toneladas de alimentos, estamos atendiendo 580 mil personas en situación de vulnerabilidad y con esta alianza vamos a poder mejorar las condiciones nutricionales de más de 21 mil personas en situación de vulnerabilidad. Los bancos de alimentos recuperan anualmente 11 mil toneladas de frutas y verduras que benefician a 581 mil personas en situación de vulnerabilidad. Estas cuatro ciudades con estos movifrubers se sienten más comprometidas con la lucha contra el hambre. Es un logro importantísimo ya que aproximadamente el 50% de las donaciones que el banco recibe son frutas, verduras y hortalizas. De manera que contar con esta posibilidad de este nuevo furgón pues nos va a mejorar la capacidad para la recolección de este tipo de productos. Recibir este camión es de gran alegría para la Arquidosis de Bucaramanga. Lo hemos estado luchando, nosotros antes tenemos un vehículo en el banco de alimentos de Bucaramanga, ahora tenemos dos. Este vehículo tiene una meta fundamental y es llegar al campo, es hacer algo que nosotros llamamos reagro. Es poder llegar y decirle al campesino que nos regale todos los excedentes de cosecha que ellos tienen, que muchas veces los excedentes de cosecha terminan en los ríos, en las marraneras, en el suelo y con eso nosotros podemos llegar a alimentar a muchísimas más personas vulnerables en nuestra Arquidosis. Antes de que estos camiones partieran para su ciudad de destino, el Banco de Alimentos de Bogotá los envió cargados de productos. La idea es que hay dos camiones, el de Bucaramanga y el de Ibagué que tienen capacidad para dos toneladas y los bancos que van para Cali y para Medellín tienen capacidad para algo más de cuatro toneladas. No queríamos que se fueran vacíos porque esos carros no están diseñados para andar vacíos y recorrer nuestra geografía llevando algo de lo que la gente nos está ayudando en estos días pues será un propósito importante. Se llevan solo productos no perecederos, productos de muy buena calidad que fueron comprados en estos días y que fueron adquiridos hasta el día de ayer. Este es uno de los cuatro camiones Movifruber que hoy en el Banco de Alimentos de Bogotá se le entregó al Banco de Alimentos de Medellín, Bucaramanga, Ibagué y Cali. Y pues precisamente se espera que con esto se recolecten más frutas y verduras en el sector agrícola. Pues estamos hablando aproximadamente de 2.600 toneladas adicionales en los diferentes bancos de alimentos del país. En el Banco de Alimentos de Bogotá, Paola Vaquero, Cristo Visión Noticias.